El gobierno de Italia anunció este miércoles una serie de medidas para combatir el coronavirus, entre otras, una que afecta al deporte y más específicamente a la Serie A. El torneo italiano se jugará puerta cerrada como mínimo hasta el 3 de abril. De acuerdo a lo declarado por el ministro de Deporte, Vincenzo Espadafora, toda actividad deportiva, incluida la Serie A, se disputará puerta cerrada hasta mínimo el 3 de abril, por el respeto a la salud de todos. En tanto, los dos partidos de la Copa Italia que fueron suspendidos deberán reprogramarse y también deberán jugarse a puerta cerrada. Juventus-Milán y Napoli vs Inter tendrán nueva fecha pronto.